Gracias, presidenta. Bueno, empezaré por algo que puede sorprender, porque tiene poco que ver con los presupuestos, o sí, pero que verdaderamente me preocupa y creo que debiera de preocuparnos a todos. Bueno, a todos menos a unos, porque verán, la consideración de la política se sostiene siempre sobre un equilibrio frágil y necesita de un ejercicio permanente de prudencia y de sensatez que a veces cuesta mantener, pero que es imprescindible sobre todo si queremos que la vertiente de pedagogía social que siempre tiene que tener la política tenga como objetivo extender la tolerancia, proteger nuestra diversidad y pluralidad, reforzar la convivencia de los que somos distintos pero queremos discurrir por un camino compartido y, por lo tanto, debemos alejarnos de esas soflamas que señalan enemigos y que buscan solamente el enfrentamiento y la fractura social. Política de convivencia, política de enfrentamiento. Por eso, señorías del PP, de los que están, de los pocos que están, porque generalmente ustedes vienen aquí, sueltan lo suyo y luego se largan. Pero, señorías del PP, si comparten esto que es básico en política, la conclusión solo puede ser una. El señor García Gallardo no puede permanecer ni un minuto más como vicepresidente de Castilla y León. El señor García Gallardo no puede tener ninguna representación pública, institucional, por el bien de la política y de nuestro país. Y está en sus manos, solo en sus manos. Estén por una vez a la altura de lo que requiere el momento que vivimos. Y ahora sí. Buenos días, ministra. En estos días de debate presupuestario hemos podido ver claramente las dos formas que hay de entender la política en esta Cámara. Por un lado, los que entendemos que la política es la herramienta que nos permite dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, grupos que cuando se viven tiempos de dificultad nos abrimos al diálogo, a la negociación, para buscar las mejores soluciones para los problemas socioeconómicos que tiene nuestro país. Y por eso lo primero que quiero hacer yo también es dar las gracias a esos grupos que conforman lo que se ha venido a llamar el bloque de investidura porque su gesto de no presentar enmiendas de totalidad abre ese espacio y ese tiempo necesario para buscar el acuerdo sobre unos presupuestos que son el corazón de la propuesta de transformación económica y de protección social que abandera el gobierno progresista, pero que junto con estos grupos contiene las medidas que junto con estos grupos hemos venido aprobando aquí pleno tras pleno. Y por lo tanto tenemos la mano tendida para buscar ese acuerdo que nos permita conseguir al final los presupuestos que hagan realidad esas políticas que ya hemos aprobado aquí. Pero por otro lado están los anunciadores del apocalipsis, negacionistas de todo y aportadores de nada. Esa es la realidad, no estoy insultando. Negacionistas de todo y aportadores de nada. Verán, estos presupuestos destinan 275.000 millones de euros a una inversión social sin precedentes en nuestro país. 275.000 millones dedicados por un lado a reforzar los servicios públicos y las políticas de protección social que dan sentido a nuestro estado del bienestar y por otros a hacer más tupida la red de solidaridad que tejemos para impedir que nadie se quede abandonado a su suerte. Y por eso ahí están los recursos para que nuestras pensiones suban con el IPC y nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo. Ahí están los recursos para que los jóvenes cuenten con ayudas para poder alquilar un piso y tengan más becas y más altas para aliviar a sus familias y ellos puedan continuar y concluir su formación. Y los recursos que permiten a los trabajadores y trabajadoras tener gratis el transporte que les lleva a su lugar de trabajo. Y las ayudas para que las familias sin recursos tengan un ingreso mínimo vital y medidas para que no les corten la luz. Y la atención para que los dependientes no mueran en el limbo de la espera sin las ayudas que les corresponden por derecho. Y la inversión sin precedentes en atención primaria y en educación. Como digo, una inversión social sin precedentes en la historia de este país. Pero es que además en los presupuestos están contenidos los recursos que van a permitir modernizar España y empezar a poner al día nuestro modelo productivo. Más de 16.000 millones en I más D más I, 12.000 en inversiones reales, la gran apuesta por la transformación ecológica y digital, el destino de los fondos europeos, ayudas a autónomos y a pymes. Podría estar lo que queda de mañana. Pero como la ministra ya ha hecho esto, estos dos días, con mucha mejor precisión que yo, por cierto, tengo que agradecer a la ministra el esfuerzo de pedagogía presupuestaria que le ha llevado casi a perder la voz. Gracias, ministra, porque esto me ahorra a mí el ir desgranando una partida tras otra. Partidas que evidencian que este gobierno avanza con paso firme en sus tres objetivos. Proteger a la ciudadanía española y no abandonar a nadie. Transformar el país para conseguir una España más verde, más digital, más competitiva, autónoma estratégicamente y a la vanguardia de lo que se mueve hoy en el mundo y repartir de manera justa y equitativa los recursos públicos y también los costes y las cargas de la crisis. Tres objetivos. Proteger, transformar y repartir de manera justa que debiéramos compartir todas y todas. Pero no. Aquí es donde aparecen los anunciadores del apocalipsis. Primer jinete del apocalipsis con el que buscan asustar a la gente repitiendo sin cesar que este gobierno está generando una deuda pública desorbitada que tendrán que pagar las siguientes generaciones y las siguientes de las siguientes. Vale. ¿Me pueden decir quién va a pagar los 500.000 millones de euros? Repito. ¿500.000 millones de euros de deuda que generó la época del señor Rajoy? ¿La van a pagar ustedes a escote? ¿O la estamos pagando ya, esta generación y las siguientes? Porque si van a pagarlo ustedes, me callo. Pero si lo estamos pagando ya y lo vamos a seguir pagando, los que se tienen que callar son ustedes. Unos datos. Para aclarar su brillante gestión. De 2011 a 2018, la deuda pública en España aumentó un 43,63%. Cuatro veces más que en el resto de Europa aumentó la deuda su más amado líder, el señor Rajoy. Ahora bien, de 2018 a 2021, con Pedro Sánchez, la deuda en España ha aumentado un 17,83%. Un 2% más que la media europea. 43,43% Rajoy, 2% Pedro Sánchez. Pero es que este año además la deuda va a bajar y el año que viene todavía más. Y por cierto, sería bueno que alguna vez nos dijeran para qué nos endeudaron tanto a los españoles su gobierno. Porque el gobierno progresista con la deuda ha sostenido durante mucho tiempo unos ERTE que han salvado millones de puestos de trabajo. Ya ha ayudado a las familias, ya ha comprado vacunas, ya ha aumentado las prestaciones sociales, ya ha reconstruido los servicios públicos, ya ha ayudado a la economía productiva. Pero ustedes recortaron sueldo, recortaron prestaciones, recortaron servicios, recortaron inversiones, recortaron todo lo que se movía. Subieron todos los impuestos y nos endeudaron. Como se lo dije el otro día, menudo milagro económico el suyo. No hay por dónde cogerlo y vienen aquí alardeando de su gran contribución a este país. Así que, señorías del PP, menos alarde si no nos vengan con el cuento de que Pedro Sánchez abre las puertas del infierno de la deuda, porque el infierno son ustedes. Segundo jinete de la poca dulcis. Miren, segundo jinete. Se lo digo porque se les suele olvidar. Las democracias modernas se han construido sobre un contrato social que se basaba en un reparto razonable entre el capital y el trabajo. Se respetaba el beneficio, la propiedad, la libertad del mercado. Y, a cambio, se exigía una solidaridad compartida con la que mantener unos servicios públicos y, con ellos, un estado del bienestar que garantizara a la ciudadanía que era libre de la tiranía, de la necesidad. Y todo ello mediante una fiscalidad progresiva, tanto para las rentas del trabajo como para el capital. Y, por cierto, mañana se cumplen 40 años de la gran victoria socialista que puso en marcha el gobierno que empezó a construir en España el estado del bienestar. Porque, aunque los de Vox, que ya empiezan a hacer aspavientos y mirar para el cielo, y algunos otros crean que eso lo hizo Franco, fueron los gobiernos de Felipe González los que pusieron en pie el sistema público de salud. Más allá de lo que era la atención de la seguridad social, haciendo que millones de personas que no tenían derecho entraran en el sistema y tuvieran derecho a la salud en este país. Y el que puso la educación obligatoria hasta los 16 años y de su mano la educación pública en un país con demasiado analfabetismo, herencia del franquismo. Y un sistema público de pensiones que integró a millones de personas, especialmente mujeres, que no habían podido contribuir porque las habían explotado. Sí, esto lo hicieron los gobiernos de Felipe González. Franco lo que hizo fue encarcelar, desterrar y fusilar a los que luego lo hicieron posible. Eso fue Franco. Y ustedes, sus herederos. Pero vuelvo al contrato social, porque fue roto. El contrato social fue roto de manera unilateral por la marea neoliberal que empezó en los años 80 con Thatcher y Reagan, pero que tuvo su máxima expresión en la anterior crisis cuando nos impusieron todas sus recetas, aplicaron la ley del más fuerte y abandonaron a su suerte a millones de personas que acabaron en la cuneta de la marginación y la pobreza. Pero tengo una mala noticia. Para ustedes, señorías de la derecha, su proyecto neoliberal fracasó. Y hoy es el proyecto socialdemócrata el que está reconstruyendo el contrato social. Y sí, una vez más, a través de la fiscalidad, de una fiscalidad progresiva. Miren, ustedes, aunque ahora disimulen mucho, son enemigos acérrimos de los impuestos. Han dicho que son el robo del Estado, que el gobierno se está forrando con ello, que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Pero toda esta verborrea no es más que un trampantojo. Ustedes utilizan a los ciudadanos, pero lo que piensan de verdad es que el dinero donde está mejor es en sus bolsillos, en los de ustedes, en los de los que ya los tienen llenos. Porque para más del 90% de la población los impuestos no son un robo. Son la salud de su familia, la educación de sus hijos, las pensiones de sus mayores, la atención a los dependientes, la seguridad de sus calles, las carreteras por las que circulan, los trenes en los que viajan. Para más del 90% de los españoles y españolas, los impuestos son la garantía de su libertad y la garantía de igual oportunidad ante la vida. Sí, porque los impuestos para muchos son su propia vida. Porque la inmensa mayoría sabe que nunca podría pagar los 200.000 euros que cuesta la educación de su hijo desde que empieza hasta que acaba una carrera. Sabe que nunca podría pagar de su bolsillo las operaciones o los cuidados que una enfermedad les puede deparar. Señorías de la derecha, la inmensa mayoría de españoles y de españolas saben que su mejor inversión, que la mejor forma de asegurar su futuro y hacer frente a los momentos adversos de su vida es pagar impuestos. Y ustedes van haciendo un discurso absolutamente demagógico, tremendamente antipedagógico del significado real y profundo de la fiscalidad como herramienta de lucha contra la desigualdad y constructor de país. Y además demoledor para el sistema que hemos construido entre todos y todas. Y ya sé que a ustedes les da igual, pero a la inmensa mayoría no. Y dejen de mentir. La izquierda no está imponiendo impuestos expropiatorios. La presión fiscal en España, y lo saben, es muchísimo menor que la de los países de nuestro entorno. Estamos muy por detrás de esos países a los que luego nos queremos parecer. Y dejen de decir que ustedes defienden a las clases populares cuando en Andalucía con una mano han perdonado el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas y con la otra piden mil millones a todos los demás para resolver sus problemas. Dejen de decir que defienden a las clases populares cuando están en contra de que las grandes compañías que ayer nos dijeron que habían aumentado sus beneficios, un 25, un 29%, por la subida de las hipotecas, por el precio de la energía, es decir, por la crisis, y ustedes están en contra que aporten parte de esos beneficios a los que por la crisis lo están pasando mal. Y cuando quieren recurrir, como ya ha anunciado Moreno o Borilla, el impuesto a las grandes fortunas porque les molesta eso de que quien más tiene tenga que pagar más. O cuando la gran bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid, esa que deslumbra al mundo, le rebaja 80 euros a las rentas que ganan 20.000, pero 580 al que gana 90.000 en un alarde de progresividad. Y, por cierto, se olvida de los que ganan menos de 20.000, a los que sí ayuda el gobierno de Pedro Sánchez con el ingreso mínimo vital, con los bonos eléctricos, con la ley de autodustancias, con las prestaciones por desempleo, pero que de sus gobiernos de la derecha no reciben nada de nada de nada. Es decir, como siempre, ustedes ayudan a los pobres bajando los impuestos a los ricos. Eso es lo que hacen. Pero eso sí, cuando gobiernan suben todos los impuestos, especialmente el IVA, que es el que más afecta a las clases medias y trabajadoras. Así que, señorías del PP, no digan que Pedro Sánchez abre las puertas del infierno fiscal, porque el infierno fiscal y, sobre todo, vital son ustedes. Tercer gine del apocalipsis. Las pensiones. Las pensiones no son sostenibles. Hay que bajarlas. Ustedes siempre andan buscando un problema en lugar de aportar alguna vez una solución. Siempre andan con el discurso del miedo, de la desesperanza, del futuro roto para las personas mayores. Actualizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo les parece una abominación. Y no dudan en enfrentar a los nietos con los abuelos en el ejercicio de mayor irresponsabilidad que nunca hayamos visto en este país. Pero, miren, la seguridad social española es la mejor herramienta de equidad que tenemos. Es el sistema que garantiza una vida digna en la vejez. El sistema que es realmente igualitario para todos los españoles y españolas, sean de donde sean, vivan donde vivan, y hayan trabajado donde hayan trabajado. Todos se benefician aplicándoseles las mismas normas a todos. Y podemos decir con orgullo que las pensiones públicas son en la mayor expresión de igualdad y de solidaridad de todas y de todos los españoles, de los que fueron, de los que son y de los que serán. Y este Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para que sean sostenibles, para clarificar y diferenciar los gastos e ingresos propios de los que no lo son. Ha anunciado que en dos o tres años conseguiremos la neutralidad del sistema, es decir, que gastos e ingresos tengan cero déficit. Y estos presupuestos, por primera vez en tres años, meten en la hucha de la Seguridad Social 3.000 millones de euros para ir llenándola, esa hucha de la que ustedes sacaron los 60.000 millones que les había dejado el malvado zapatero. Es decir, con gobiernos progresistas habrá pensiones públicas que se revaloricen con el IPC, con ustedes habrá planes privados de pensiones, porque así alimentarán el negocio de alguno de los subios. Pregúnteles a los pensionistas de este país quién es el infierno. Si Pedro Sánchez, que está comprometido con la sostenibilidad del sistema público de pensiones, o el señor Feijó, que ni está ni se le espera. Y cuarto jinete. La economía. La economía española se hunde y la inflación nos va a devorar. Bueno, pero tanto les duele reconocer que el PIB crece y la inflación baja en España como en ningún otro país de Europa. Tanto les molesta que a España le vaya bien. Tan arraigado tienen eso de que cuanto peor para España, mejor para mí. No les pedimos que se sumen fervorosamente a las políticas que pone en marcha este gobierno y que están funcionando. Simplemente les pedimos, ya que les gusta tanto exhibirse en esa condición, un poco de sensibilidad patriótica. Que no vayan por ahí fuera a decir que España es un desastre. Que no vayan a Bruselas a pedir que no nos den los fondos europeos. Que si se van a hacer una foto, pues no pongan mala cara porque no les dan la razón. Yo ya sé que debe ser muy duro subirse a esta tribuna como se subió ayer la señora Gamarra a hacer un discurso catastrofista sobre la mala gestión que está haciendo este gobierno sobre los fondos europeos y solo unas horas después ver cómo Bruselas le dice al PP europeo que dejen de enredar que Bruselas desembolsa el dinero de los fondos de España porque los objetivos se están cumpliendo. Es que no dan ni una. Y ya sé señorías del PP que lo tienen mal, que tienen ustedes un problema gordo porque quisieron ver en el ICTRAS su salvación, su gran esperanza blanca, conservadora, bajada de impuestos, eso de nada de ahorro energético, nada de control de precios, de la energía, nada de excepciones ibéricas. Por fin lo suyo, lo que ustedes venían diciéndonos tanto tiempo, llevado a la práctica. Y entonces, claro, rápidamente se lanzaron a deciros que a ver si aprendíamos que esto sí que era tener los pies en el suelo y saber de qué iba la cosa. 45 días después, la economía británica se hunda y la prima de riesgo se dispara, la deuda se hace insostenible, el país hace aguas por todas partes y aparece en el escenario el quinto líder conservador. Sí, ya sé que ahora reniegan de ella. Es como Bárcenas, ese señor que pasaba por ahí. Bueno, pues Lidtras es esa señora que entraba en el día de Downing Street. ¿Nosotros, Lidtras, quién es? Nosotros, el señor Feijó, nunca ha dicho que hay que bajar impuestos de manera drástica. Nuestro programa electoral no habla de bajada de impuestos generalizada. Ayuso nunca ha dicho que Madrid no se apaga y que eso de ahorrar energía es una filfa. Los portavotes del PP nunca han hablado del timo ibérico. Ya, maldita meroteca. Creo que nunca nadie ha intentado hacer una hacía boga en tan poco tiempo, en tan poco espacio y en tan poca credibilidad. Bueno, no se preocupen. Lidtras, Pablo Casado en su día, su actual líder, el señor Feijó, ustedes mismos, son la anécdota. La categoría es el fracaso de su receta. Sí, señorías de la derecha, su catecismo neoliberal ha fracasado porque se ha demostrado que es incapaz de mantener un crecimiento económico ordenado y sostenible sin dejar a millones de personas al margen del progreso y sin generar desigualdades insoportables. Y cuando la desigualdad alcanza niveles obscenos y se hace insoportable, rompe sociedades, rompe países y rompe sistemas políticos. Y ustedes, lejos de luchar contra la desigualdad, la alimentaron y la siguen alimentando. Han fracasado y ahora están desnudos. No tienen alternativa, se ha caído su modelo, no tienen ideas ni propuestas y como un voceador noqueado repiten el mantra del infierno socialcomunista de este gobierno. Y cuando no les queda más remedio que decir algo, pues su gran aportación y su gran propuesta es votar en contra de todo lo que ayuda a la gente, que se retire todo, que se retire los presupuestos, la ley del aborto, derogarlo todo, derogaremos la ley de eutanasia, la ley de solo si es sí y recurriremos a los tribunales todos los demás. Es decir, sus propuestas son nada, su alternativa es nada, sus ideas son nada, nada que permita avanzar, nada que permita construir. Y a cabo, en la vida y también en la política hay dos grandes emociones movilizadoras, el miedo y la esperanza. El miedo produce resquemor y el resquemor odio y el odio busca culpables y enemigos para acabar tarde o temprano en enfrentamiento y fracturas sociales. La esperanza anima el compromiso colectivo, extiende la solidaridad, refuerza la convivencia y busca un futuro compartido. Siento decirles que ustedes, señorías de la derecha con aljinetes del apocalipsis, con su búsqueda permanente de enemigos, son sembradores de odio. Nosotros preferimos extender y representar la esperanza. Es que arricasco. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor López. Gracias,